Muy buenas a todos, soy Juan Manuel 6 y aquí está en un nuevo vídeo, como están chicos estamos aquí con el señor Pablo Hola, vamos a jugar un partidito que por supuesto va a tener su reto Y el reto en plan, el que pierda va a tener que cumplir un reto que vais a dejar vuestros en los comentarios Así que, a ver lo que dejáis, no os paséis, cosas que tenga yo por aquí por casa, cosas que se pueden hacer, no os flipéis de la cabeza Y tenéis que dar ideas, tenéis que comentar en el vídeo, dejad un like como siempre Y si este vídeo llega a los 25 likes, subiremos otro partido, igual el retoma su canal que lo tenéis para aquí en la descripción Así que bueno chicos, yo me voy a pedir el Manchester United, él se va a pedir la Juve Y vamos a ver quién consigan, ya lo he dicho, el reto lo ponéis en los comentarios Y el reto que más nos parezca a nosotros, pues sea el que dejemos Así que vamos a empezar ya este partidito Vale, voy a empezar sacando yo Y vamos a ver quién gana ¡Sí! ¡Vamos y bra! ¡Con la izquierda y bra! ¡Qué brava! No me lo creo tío, la primera ocasión, ¿qué minuto? Bueno, minuto 22 la primera ocasión Pilla Pogba Que quería coger a Pogba yo ¡Vamos Martial! ¡Gooooool! ¡Qué brazo de Martial, loco! Fuera de coña, o sea, voy a empezar a grabar vídeos jugando temporadas normales tío Porque se la vi un youtuber que te enseñaba trucos y todo el rollo Y él jugaba temporadas normales Y nunca he jugado tío, y igual no empieza a aficionar a eso Y dejo un poquito de la última y tío Porque la verdad es que mola Y al final te haces un equipazo Increíble tío Primer tiro que pegas Primer tiro que pegas Desde tu puta casa, macho Me da igual Mira, ahí he salido ya por ti Con Bates, no Con Runy creo que era tarde Ahí salió tarde Pero de Tafanas tío, primer tiro que pega el gol Ya atraviesabas Moli ¡Fuera! ¡Mata con la izquierda! ¡No me jodas tío! ¿Cómo falla eso mata de calidad con la izquierda? ¿Cómo me falla eso mata tío? ¡Vamos! 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 No me creo, no me creo No tío, hay que cavarla ¡Corre! ¡Hijo de puta! Llega, 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 llega Uy, anda que no he cometido fallos Tontos de estos Y se he perdido contra ti por ¿Y qué tonta? ¡Mil partidos he perdido contra ti Por fallos como estos tío Porque ha ganado de sacar con el portero, macho Es que eso es un normal ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos Martígal! ¡Devuélvesela como iba! ¡La parada del portero tío! Estabas teniendo un poquito de suerte ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bolazo! ¡Penalti! Vale, vale, vale Enorme jugado O sea, he jugado perfecto ¡No tío! He jugado perfecto O sea, regateando Como tenía que regatear Perfecto O sea, jugador mío Esto como se quitaba Pablo, ¿no? ¡Arriba! ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo has hecho tío? O sea, bien ¿Cómo se han colocado, no? Que no ¡Por suerte! ¿Por qué? ¡No! ¡Nibala con la derecha! Sí, Nibala No, así no ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Pues qué marquís yo? Pensaba que no te iba a la tío Y digo, joder Nadie, es que Las veces que yo he llegado, macho No he marcado por tu puto por cero Y ahora llegaste un na Y gol todo, ¿eh? Mira que dejé a macho No, 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 mira, mira Mira lo que he dicho Me he parado en seco Ha tirado súper mal Bueno, pues nada Me gusta tirar de la Bueno Le he dado el triángulo, ¿eh? Le he dado el triángulo Vale Fuera, ¿no? ¿Qué buena? ¡Vamos, Ibra! ¡Golazo de Ibra! ¡Hostia! ¡Vamos! Me da aquí tiempo, ¿eh? ¡Qué golazo de Ibra, tío! Ok, mira, te lo he visto Ya, ya, pero si ha sido de falsísimo ¡Qué buena! Es que no era lo mismo ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡In el 87! ¡Es lata libre! ¡Much empata el partido para los 3-team-outs! ¡Gol! Manchester United Iba a decir Evils Y luego he dicho Es mejor Evils Y al final he hecho una mezcla de ambos El caso es que ha empatado Ya está, tío Iríamos a la prórroga ahora mismo ¡Ah, ya, final! Bueno, vale Vamos a ir a la prórroga Creo que yo he merecido un poquito más 8-4 en tíos Pero bueno, venga, va Está bien Yo estoy contento ¡Penalti! No, tío No era, no era No era Yo creo que no era ¿Vamos a la revisión? ¿Sí? ¿Pero lo has querido hacer? Sí, ya te hacía Ya te hacía No, tío Te juro que he hecho así ¿Así? En plan, pa' un lado Sí No, coño No, coño Me estás a marcar Cuando lo he fallado Y ya está Ven, llegas a meter eso, tío Y ya es Todos los tiros que he hecho Mira Te he parado Yo creo que no he hecho ninguno Síguelo, síguelo, Rony Síguelo No, no pites No pites Penaltis, tío Voy a perder de fijo Es que voy a perder de fijo Y si no sé tirar Un puto penalti, macho Bien Metió uno Es que así no quería tirarte He hecho el mismo gesto Que antes Quítalo, quítalo, quítalo Es que eres tonto Quítalo No he visto el mando No he visto el mando Quítalo, quítalo Es que eres tonto Tienes que lo quitar desde el principio Ya que cuando lo he girado sin querer Porque lo que ha tirado con el mismo gesto No Vale, vale Sí, lo digo Va, va, va 2-0 Sí, sí, vamos Así gano, ¿no? He perdido penaltis, tío Y contra mí Vamos, merecido Bien jugado Te he ganado bien Te he ganado cuando Le tenía que haber ganado Cuando ha tirado el segundo penalti Porque yo lo quería tirar a la derecha He colocado el joystick Para tirar a la derecha Y no sé por qué lo ha tirado al centro El caso es que yo creo que Yo está mejor, sinceramente O sea, creo que Pablo Juega muy bien Pero yo creo que en este partido Él está mejor Sí que es verdad que Yo igual controlo un poquito mejor Pero bueno Si os ha gustado Dejad un like Y oye, es muy importante Que pongáis en los comentarios El reto que queréis que hagamos Así que bueno Lo he dicho Que dejéis un like Suscribáis a este canal Al de Pablo Un saludo Y si Pablo quiere decir algo más Hasta la próxima Nos vemos en la próxima chicos Hasta luego Y adiós Una joyada más pegada